Muy buenas amigos de YouTube, muy bienvenidos a un nuevo video de Mario35, ese Battle Royale de Marios, celebrando este 35 aniversario, como veis han cerrado el batalla especial a partir del 9 de 10, a las 9, así que vamos a jugar esa batalla de 35, lo normal, a ver si esta vez conseguimos pues llegar al top 5, al máximo que he llegado a ser el quinto puesto, vamos a empezar con la primera pantalla, y vamos desbloqueando pantallas poco a poco, y vamos cogiendo un poco más también pues el conociendo como funciona realmente el juego, si realmente esta es la tercera vez que me pongo a jugar, pero ratos, o sea, lo que habéis visto en los videos anteriores, en los otros videos anteriores, es lo que he jugado al juego, no he jugado mucho más, vamos a encontrar a los jugadores, si que he visto la noticia en páginas de que hay chetos ya, uy somos 34 aquí, y a ver si me acuerdo un poco, también, vamos a coger, toma, 3 de golpe, y vamos a por monedas, atacamos con menos tiempo, muy bien, comenzamos la primera, ahora cogemos la flor, que es esencial, este moto, lo esencial es la flor, mira que nos están mandando un montón de enemigos ahora mismo, que aquí es donde, bueno, te pueden hacer daño, aquí si, me voy a contraataque, eh, salida Ah, no llegamos Se va, se va, se va Se ha ido, eh Se nos ha ido a la vida No nos partimos con los saltos, aquí Vale Mejor tiempo Bueno, se ha ido a la pantalla Uff, no fastidiaba Vale Vamos a usar monedas Veis que arriba ponemos lo de monedas Mostra 20 monedas Bueno, más que nada porque No Vamos a fastidiar, chavales Ya estamos monedas, ¿vale? Pero es que es para sobrevivir Ahora damos los 19 Se está logrando demasiado esto, ¿no? Ahora sí que la dejamos Uff, va 50 contraataque, ¿vale? Vamos a por ellos Bajamos los 16 Uff, casi la lío ahí Vale Si lo vamos Esta es la peor pantalla que me puede ver Porque... Aquí te la lian mucho Aquí depende de donde te ponen el enemigo Te puede hacer mucho daño El peor enemigo Es uno mismo, ¿eh? Vale Vale, el copa tropa nunca cae ¿Veis? El peor enemigo es uno mismo Vale, 13 Vale Subo de rango Vale, yo me he cargado a uno Me he cargado a... Seiya Vale Vamos a una revancha Vamos a uno más Vamos a una revancha Nos está Apenas 5 minutos Cosas así Vamos a una revancha De principio no quiero gastar monedas Porque en la unidad de pantalla Siempre es fácil conseguir la flor Pero luego si avanzamos un poquito más Pues sí que voy a gastar algo Para conseguirlo Ahora sí que estamos a los 35 Esa es la tercera pantalla Las pantallas de las montañas Siempre se me refuerzan Siempre... Algo superior de eso Vale Vale Se me ha ido, joder Vámonos Moraditas Relatoria, vamos a hacerlo, ¿vale? Estamos bien, tío Y no me has hecho pena Nada De gratis No, vamos No, tío Pero qué mala suerte, ¿no? ¿Qué quieren caer aquí? Vale, está ahí compa tropa Ah, vale Los compa tropa Que no son de la pantalla Sí que caen Luego los gomba Uno Dos Y tres Ojo de esta flor Veréis Veréis como me caigo en el mismo sitio Lo que pasa es que te hemos pillado Hay que ir corriendo en todos los sitios Hay que ir corriendo Oh ¿Qué es esto? No, tío No, tío ¿Qué es lo tan lento? Ahora por fin que llegaba meta en esa pantalla Y una vez más Vamos a hacer tres rondas Y a ver lo que sale Lamento O mejor resultados el otro día Y hoy está Pues Bastante mal Pero bueno Venga, vamos Me dejados en el aleatorio Vamos rápidos Venga, vamos a ir rápidos Es que te he eliminado Ah, me he pastado la estrella Eliminado a enemigos Y no me subo a... No me subo a los segundos No me subo a los segundos Venga, mandad, mandad, mandad Mandad lo que queráis No llego A ver Se me ha ido Y... Llego A la vida Vamos 18 segundos Mundo Uno 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 Vamos Otra vez Wow Me ha mirado lo que me ha mandado abajo Me ha mirado lo que tengo abajo Oh, tío Gracias Gracias 20 segundos más Ya que hay que se bomba Hora Tío 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Ya estamos en el 13. Vamos a repetir la segunda fase. Este mundo 1. Moneda, 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 moneda. Están aguantando, ¿eh? Bueno, todavía ya. Está bien. Y se abandona las plantitas. Una plantita para ti también. Una suerte, ¿eh? ¡Hostia! El rebalón. La manía de ir corriendo. Octavo. Y me cargué a este, al décimo, al dom. Y vamos muy bien. Venga, la última. Estamos en la última por esta ronda por hoy. A ver qué tal. A ver si tenemos más suerte. Qué mal, ¿eh? Llegamos muy bien. Eso perfectamente había sido un top 5. Si voy a repetir la primera fase. Parece que le cuesta encontrarla, ¿verdad? Vale. No tengo monedas. Vamos aquí a la bodega esta. Ah, me falta una moneda. Falta una moneda. Falta una moneda para invertir. Vale. Wow, 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 wow. Justitos, ¿no? Aquí. ¿Y? ¿Y? ¿Y si? ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! Me he ido al de antes, eh? Buah, lo tengo ahí delante. Ojo a esa tortuga. Porque se levanta, eh? Ahí va, están mandando plantas. Uff, qué mal, no? Me cae también. Hostia. No tengo monedas. 31. No quiero ir al mundo 3, a la tercera pantalla. Bueno, nos vamos al Bowser, no? Nos vamos al Bowser. Prefiero caer en el Bowser que... Al menos. O sea, nos están mandando los chip chip. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Wow. Me caía, eh? No tengo monedas. No puedo saltar ahí. Uff. Me mandan un Bowser. Pues décimo. Este es el mejor puesto. Noveno ha sido el mejor puesto que hemos conseguido en estas cuatro partidas. Noveno. Y ahora décimo. Bueno, pues lo dejamos aquí. En este vídeo. No ha habido suerte. No hemos superado ese mejor récord de top 5. Pero bueno. Espero que os haya gustado este vídeo. Si le dices de like. Suscribiros para más. Y os espero en el próximo juego. Hasta pronto. Nos vemos en el próximo vídeo.